Y sean bienvenidos a Afición Escarlada. Antes de comenzar, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del club deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. Luis Quiñones dejó entrever que regresara a Toluca. Por medio de las redes sociales de Rubén Zambuesa, el colombiano dejó abierta la posibilidad de volver. Durante el 2018, Luis Quiñones militó en el Toluca, conjunto en el que disputó 46 partidos oficiales en los que marcó 9 goles, lo que propició su vuelta a los Tigres. Sin embargo, tras tres temporadas, el colombiano dejó entrever un posible regreso al infierno de Toluca a través de las redes sociales de Rubén Zambuesa. Quiñones respondió a un usuario que le comentó, Arroba7quique10, te extrañamos crack, zambu y tú, uf, ya pronto regreso, aseguró Quiñones. Esta conversación se dio en una publicación de Rubén en Instagram, listos para mañana, escribió Zambuesa. Vamos viejito, respondió Quiñones, y fue cuando el usuario JuanJoséDR27 le expresó su deseo de volver a vestir de rojo, algo que no descartó el colombiano.